El gobernador César Duarte dio el banderazo de arranque a las obras de reposición de 10 colectores. Este tipo de obras no son obras que tengan una gran rentabilidad porque se hacen y se entierran. Y la gente pocas veces se vuelve a acordar cuando se resoluciona un problema de esta naturaleza que eso tenga sin duda un reconocimiento a la autoridad, pero no vamos tras ese reconocimiento. Vamos con compromiso a solucionar problemas añejos, estructurales de esta gran ciudad que debemos resolverlos. La maquinaria pesada inició con la excavación en el cruce de López Mateos y Río Champotón. Esta primera etapa de 10 colectores en esta zona significa una inversión que se había estimado en cerca de 100 millones de pesos. Afortunadamente las licitaciones nos establecieron solo un gasto de 65 millones de pesos. El proyecto contempla reponer 11 kilómetros de tubería nueva y beneficiar con ello a 27 fraccionamientos y 12.300 familias. Entre los fraccionamientos beneficiados se encuentran Jardines de San José, Los Nogales, Mascareñas, Segunda Burócrata y La Raza. Diario TV informa. Jardines de San José, Los Nogales,